La política en el Perú no solo es para las generaciones más mayores, sino que los jóvenes se interesan muchísimo en la política. Poder conversar, diferir en algunas opiniones, es una herramienta que nos ayuda a mejorar constantemente. Espacios como este te permiten eso, dialogar. Y tenemos que empezar a trabajar sobre todo con jóvenes, desde las escuelas, desde las universidades, y abrir el debate con ellos. Al joven hay que formarlo desde abajo, con respeto, con igualdad, para construir una sociedad mejor. Este espacio es una manera que nos dan de poder participar dentro de la política, porque nos permitió dialogar, recibir información de parte de las dos ponentes. Pienso que este tipo de espacios promovidos por la Unión Europea son muy buenos para conocer nuevas personas que por ahí puedan sumar entre todos y hacer de esto un trabajo colaborativo que busque el desarrollo de la sociedad. ¡Gracias!